Este 9 de enero, con una ceremonia de juramento y toma de protesta, iniciaron de manera oficial sus funciones los miembros de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego. El supervisor Nathan Fletcher por el cuarto distrito, el supervisor Jim Desmond por el quinto distrito, la sheriff Kelly A. Martínez, la fiscal del distrito Summer Stephan, el secretario del condado Jordan Marks, y el tesorero Dan McAllister, protestaron bajo juramento su compromiso de servir al condado bajo las leyes del Estado y de la Nación, agradeciendo en sus discursos a familiares, amigos e integrantes de su equipo de trabajo por haberles permitido llegar a este punto en su trayectoria como servidores públicos, pero sobre todo agradecieron la confianza de la comunidad. But one thing that's critical is reporting crime. Sometimes I hear people are afraid to report, sometimes they're worried about their documentation status. This is why Cardinal McElroy and I did a PSA recently, inviting everyone to report crime against, that happens against themselves or their neighbors. This is the only way that we can intervene and make sure that every child, every adult and every senior is safe. Entre los principales temas que se abordaron en los discursos dirigidos a los presentes, destacaron los de salud y seguridad pública, vivienda y economía. La gran cantidad de personas que tienen acceso a comida, la vivienda es algo muy importante para todos nosotros, absolutamente trabajar para que no haya gente que esté viviendo en las calles, porque es injusto que en este estado tan rico todavía vive gente en las calles. Entonces creo que eso es importante. Los temas del medio ambiente, sabemos que la calidad del aire, especialmente en las comunidades del sur de San Diego, pues son bastante impactantes. Entonces vamos a seguir trabajando con estos temas para salir adelante, pero siempre con la comunidad de por medio y siempre enfocados en ese tema más que nada. Para la comunidad, para ti, Edgar Gallego, KZY Noticias. Gracias.